El viernes pasado se hizo la primera convocatoria de lo que vendría a ser el colectivo de personas con discapacidad donde se dio la elección de los nuevos representantes que van a trabajar en el Consejo Municipal de Discapacidad todo lo que es el año 2024. Esto por un lado, porque la ordenanza del Consejo requiere que todos los años se elija a los nuevos representantes. Para trabajar justamente todo este año. Y en esta convocatoria también se dio la participación de lo que vendría a ser la dirección de discapacidad de Gaiman que ellos también quieren replicar en su localidad. Y también tuvo presente lo que vendría a ser el Coprodi que actualmente hace muy poquito se aprobó una ley de la reforma de Coprodi donde también requiere la presencia o la participación de las personas con discapacidad. Quieren replicar lo que vendría a ser la ordenanza de Madryn que hoy por hoy es una de las ejemplares que se está dando a través de toda la provincia. Con la presencia de las personas con discapacidad ha hecho que se busque exactamente y se cumpla la necesidad real que tenemos todos nosotros que las personas con discapacidad. Bueno, próximas fechas me decías, el próximo sábado se reúnen y después va a haber una fecha definitiva que es donde se va a hacer de alguna manera la elección. Ahora viene una nueva convocatoria que se está dando para el sábado 9, creo que no más recuerdo a las 17 horas, es la convocatoria de la ONG que también están buscando formar equipo para trabajar con el Consejo. El 15 de este mes es la primera reunión del Consejo Municipal de Discapacidad donde ya estaría todo conformado el equipo completo.